Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Una interesante conversación a la que vamos a tener en algunos minutos, así que atentos, atentos especialmente a los que están con déficit de vitamina D. Y ahí estamos hablando de un porcentaje muy importante de los chilenos. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, podríamos decir, señor, señora, señorita, varón, usted podría ser. Usted podría ser, exactamente. Podría ser yo, podría ser tú también, ¿o no? Sí, claro. Y lo más probable es que seamos los dos. Bueno, o sea, de hecho, yo tengo déficit de vitamina D. Ah, ¿tú lo sabes? Sí, yo lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque me hizo un examen. Hay que hacer un examen para eso. ¿Pero específicamente eso? O sea, dentro de una batería de exámenes. No te va a contar los exámenes que me hago, pero en alguno me salió falta de vitamina D. No era ese examen que estás pensando. Oye, déjame hablarte de un estudio que se elaboró por parte del INTA y las Universidades Católicas de la Finisterra. Y dio cuenta de que los niveles de vitamina D en todas las regiones del país están bajos. Incluso en las regiones más soleadas, que uno dice, bueno, hay más sol, más vitamina D, también están bajos. Y ante esto se ha evaluado la posibilidad de combatir esto fortaleciendo alimentos como la leche, por ejemplo, con mayor cantidad de vitamina D como una estrategia para revertir la deficiencia de este nutriente, que es fundamental para funciones muy importantes del cuerpo y que tienen un impacto en nuestra salud bastante trascendental. Vamos a hablar con el doctor Rodrigo Valenzuela, que además, cosa poco frecuente en la pospandemia, ha venido en persona a nuestros estudios. Se atrevió. Se atrevió, confió en ti, juzgó que tu déficit no era contagioso. Ese por lo menos. Está, sin embargo, a una distancia prudente. Sí, está. Obvio. Bueno, Rodrigo Valenzuela es nutricionista, magíster y doctor en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile. Es director del Comité Científico de Lácteos y es académico de la Universidad de Chile con postdoctorado en la Universidad de Toronto en Canadá. Rodrigo Valenzuela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los dos y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Además, como decía Pancho, por estar aquí presente. Sí, todo un gesto. Que es cada vez menos común, desgraciadamente. Rodrigo, partamos por lo básico. ¿Por qué es importante la vitamina D en nuestro organismo? ¿Por qué es grave tener déficit y presentar nacionalmente un déficit? Bueno, la vitamina D clásicamente se enseñaba y yo creo que la gente lo vincula al calcio y al crecimiento y desarrollo de los huesos. Esa era la visión clásica y el déficit generaba raquitismo propio de los países nórdicos, esas fotos de esos niños que no crecían históricas. Sin embargo, hoy sabemos que la deficiencia de vitamina D está muy relacionada, por ejemplo, con el incremento en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, en una menor capacidad de defensa, es decir, una alteración del sistema inmunológico. Por eso que fue tan evidente la evidencia que mostró que pacientes que tenían deficiencia de vitamina D al desarrollar la enfermedad por el COVID-19 presentaban complicaciones clínicas mucho mayores. Y también las deficiencias de esta vitamina se relacionan a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y a una desregulación de los procesos de regulación de la reproducción de las células que potencialmente podrían finalizar en algún tipo de cáncer. Es decir, la deficiencia es bastante compleja para nuestro organismo. Ahora, mencionaba Pancho el tema del sol, que sabemos que efectivamente es importante, pero entiendo que es solo una parte de la receta para poder combatir esta deficiencia. A ver, la principal fuente de vitamina D es la que nosotros producimos en nuestro organismo. Es decir, comienza el proceso de síntesis en la piel, necesitamos la luz solar, la radiación solar, luego continúa en el hígado y finaliza en el riñón. Ya, ese es un proceso muy bien descrito. Lo que hoy sabemos es que los niveles de vitamina D circulantes en la población chilena son extremadamente bajos. Podemos establecer que ha disminuido la exposición al sol, probablemente estamos con más ropa que nos protege, más bien encerrado en nuestras casas, algo podríamos vincularlo al confinamiento por la pandemia. Y algo muy importante es que en la obesidad se produce un secuestro de vitamina D en nuestro organismo en el tejido adiposo. Y Chile es un país que tiene una prevalencia de sobrepeso y obesidad altísima. Más de dos tercios de nuestra población obtiene sobrepeso u obesidad. Y eso implica que la vitamina D que ellos pueden sintetizar probablemente está quedando secuestrada en su tejido adiposo. Y como tienen más tejido adiposo, mayor es el secuestro. O sea, por ponerlo en términos más, si se quiere, ramplones, como que cuando tenemos obesidad tenemos un filtro más grande donde se queda finalmente esa vitamina y no sigue el camino natural que sigue y que debe seguir en el organismo. Hay un mayor secuestro, se deposita más en el tejido adiposo. Pero en los delgados también estamos encontrando deficiencias de vitamina D, incluso en personas que tienen una alimentación saludable, que se preocupan de su alimentación. Y ahí viene el otro problema, que las fuentes alimentarias de vitamina D son muy pocas en la naturaleza. La más importante de todas es el hígado de bacalao. Pero yo dudo que alguno de nosotros todos los días nos tomemos dos cucharadas de aceite de hígado de bacalao. Entonces... Que parece que antes se... Antes se da. Hay generaciones traumadísimas. Claro, porque el sabor era bastante fuerte, ¿no? Claro, claro. Entonces, tenemos un mayor secuestro en algunas personas, pero además tenemos una muy baja ingesta. Y eso implica que, como ustedes lo mencionaban, que en todo el territorio nacional, tomando las grandes ciudades de Chile, hay una deficiencia muy marcada de esta vitamina. Ahora, esto se puede, en definitiva, suplir, ¿no es cierto? Le recuerdo que estamos conversando con el doctor Rodrigo Valenzuela, que es nutricionista, es doctor en nutrición, es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Claro, existe remedio para eso, ¿no es cierto? De medicamentos, etc. Pero ustedes están planteando algo que es más de base, tal vez, y puede tener un efecto, obviamente, mucho más generalizado, que es la incorporación de vitamina D en los lácteos. ¿Cómo es esta propuesta? El mundo ha enfrentado la deficiencia de vitamina D hace muchos años, y una de las estrategias más eficientes es a la leche, que tiene vitamina D, pero poca, agregarle vitamina D, fortificarla con vitamina D, y al ser un alimento de consumo masivo, leche, yogur, queso, mantequilla, logramos que una mayor cantidad de personas todos los días estén consumiendo la vitamina D, y con esto aumentar los niveles de vitamina D. ¿Y hemos ocupado esa estrategia, particularmente con los lácteos, con otros problemas de salud? Claro, bueno, quienes tenemos más años sabemos lo que era la deficiencia de hierro en Chile, que generaba anemia feloprivora, y esto se combatió de una forma muy eficiente. ¿Tengo deficiencia de hierro? No, 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 tengo más años. Tú te acordarás. Ah, que fue fortificando la leche con vitamina, con hierro, sin cobre y vitamina C. La clásica leche purita fortificada, que el Estado hasta el día de hoy la entrega en forma gratuita en los servicios de atención primaria de salud, porque fue una estrategia clave. Uno miraba los datos antes de la fortificación de la leche, y la anemia era un problema enorme en Chile, y se fortificó la leche, y la anemia prácticamente bajó a niveles de países desarrollados. Pero ahí mencionas, Rodrigo, la leche que entrega el Estado en los consultorios. Aquí estamos hablando de una fortificación de más productos, y también de aquellos que se consumen comercialmente. Es decir, esto opera, para tratar de entender, ¿no? ¿Opera a nivel de una exigencia legal a las empresas productoras, por ejemplo? Así es, es una fortificación masiva a toda la leche que se comercializa en el país, ya sea leche producida en Chile o leche que se importe. Se fortifica con vitamina D, y como la leche la podemos tomar como tal, o derivados lácteos, con eso nos aseguraríamos de que el consumo de vitamina D, la ingesta de esta vitamina, aumentara en la población. Ahora, ¿se puede fortificar cualquier leche? Porque se tiende, y se atendió en el último tiempo, estoy pensando en la leche, en los yogurts también, y en otros productos lácteos, a eliminar la grasa de la leche. ¿Qué efecto tiene eso en la capacidad de convertirse en una especie de vehículo de fortificación a través de la vida? Hay dos respuestas. Nosotros podemos fortificar todos los tipos de leche, leche entera, semiescremada, descremada. Lo que ocurre es que cuando tiene más materia grasa, es más fácil fortificar, porque la vitamina D es liposoluble, se disuelve la materia grasa de los alimentos. Por eso es que se secuestran el tejido adiposo. Eso es un tema. Y el otro tema, que la evidencia científica nos viene mostrándose ya por lo menos 10 o 15 años, que la grasa láctea, como tal, no está vinculada, por ejemplo, a una mayor ganancia de peso corporal. Con esta obsesión de sacarle la grasa a todo. Porque eso parece estar en la raíz de la preferencia por leche descremada, semiescremada. Si miramos los grandes estudios epidemiológicos en el mundo, e incluso datos de nuestro país, el consumo de leche entera, por ejemplo, no estaría relacionado con una mayor ganancia de peso corporal. Por el contrario, la grasa láctea, que tiene un efecto de saciedad en nuestro organismo, estaría vinculada a una menor ganancia de peso corporal, como grasa. Y a su vez, una mayor ganancia de masa muscular, que es lo que hoy día más buscamos en la población. Claro. Ahora, al mismo tiempo, Rodrigo, existe, y uno lo ve en la cotidianidad, una discusión más asentada, quizás más generalizada, en términos de la pertinencia de, por ejemplo, darle a los niños leche. Antes era como un dogma. Hay que darle sí o sí a los niños, tómate toda la leche. Ahora, uno se encuentra con gente que decide sacar los lácteos, los lácteos vacunos, por ejemplo, de la alimentación de los niños y reemplazarlos por leches de origen vegetal, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, cuando hablamos de leche, hablamos de un alimento que se obtiene a partir de un animal. Cuando hablamos de un alimento de origen vegetal, es un jugo. Esto está normado, esto está regulado, porque la calidad de los nutrientes que hay ahí es totalmente diferente. Personalmente, y también la evidencia nos demuestra que cuando en un niño hay lácteos, en su dieta es una dieta más saludable. Es una dieta que lo protege de la desnutrición o de los déficits de nutrientes, que lo vamos a reflejar en un niño que tenga una estatura más alta. Es decir, creció lo que debía crecer y por otro lado lo protege del sobrepeso y la obesidad. Ese es el gran beneficio que tiene el consumo de leche o la inclusión de lácteos en la dieta de un niño. Hablo de leche, yogur, quesos. Bien, ahora, hoy en alimentación hay muchas visiones. Yo creo que a veces hay algunas que son un poquitito radicales en sus argumentos, porque lo que nosotros sí sabemos es que mientras más variada es la dieta a un ser humano, la posibilidad de deficiencias de nutrientes es menor. Y a su vez es una dieta que se acerca más a favorecer un mejor estado de salud en un individuo. Cuando yo restrinjo alimentos de una dieta, por ejemplo, una dieta en que yo elimino alimentos de origen animal, empiezan a aparecer algunos problemas, porque en el papel yo puedo calcular teóricamente que la cosa funcione, pero en la práctica vemos que faltan nutrientes. Comer lo que muchos recomiendan, poco y variado. Eso es como regla general, ¿no es cierto? Y en esa variedad, claro, uno puede incluir o se incluyen alimentos que para muchos, particularmente personas que están haciendo algún tipo de dieta, son alimentos simplemente prohibidos. Exacto, exacto. Y ahí hay una, hoy día hay una discusión tremenda sobre el tema, porque si ustedes miran la dieta mediterránea, que es como el gran patrón de dieta saludable en el mundo, y es hacia donde todos debiésemos mirar, la dieta mediterránea un componente importante son los lácteos, especialmente lácteos fermentados, yogur, por ejemplo. Ahora, tenemos, si uno va a la repisa del supermercado, digamos, de los lácteos, hay de todas variedades, no solamente lo que hablamos, descremadas, semidescremadas, etcétera, también hay muchas, por ejemplo, uno observa leches que anuncian un mayor contenido de proteínas, desde luego sin lactosa. ¿Qué pasa con todos esos procesos adicionales avisados en la leche? Por ejemplo, la leche sin lactosa es simplemente una leche que, a nivel de industrias, de la planta productora, se le agrega una enzima que se llama lactasa, y la lactosa se disuelve en dos hidratos de carbono simples, y la persona puede tomarse esa leche, y no tiene los síntomas de la intolerancia a la lactosa. ¿Y eso no tiene ningún efecto en el valor nutricional de la leche? No tiene ningún efecto, sigue siendo nutritivamente lo mismo. La diferencia es que la persona intolerante a la lactosa se toma la leche y no le pasa nada. Estaba pensando en el tema de que finalmente no hay alimentos, es más importante la búsqueda de variedad de alimentos que la restricción de ciertos alimentos, pero nuestra regulación y la práctica que existe con respecto a esa regulación, por ejemplo, a través de estos semáforos negros, estas marcas, digamos, signos negros, de alto en calorías, alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio, finalmente pueden llegar a jugar en contra, porque tal vez un poquito de esos alimentos que tienen, no sé, tres, cuatro sellos, no está mal. No sé cómo se pueden conjugar un poco esas necesidades, una necesidad de buscar mayor variedad y al mismo tiempo de no exagerar con cierto tipo de alimentos que pueden generar daño. Tú tocas un punto importante que fue la regulación respecto al uso de indicadores, de advertencia a la población. No se prohíbe la venta de estos alimentos, sino que es una advertencia en el sentido de que la educación a las personas respecto al consumo de estos alimentos en frecuencia y cantidad, porque el problema que tenemos en Chile es que un porcentaje no menor de nuestra población consume estos alimentos en gran cantidad. Chile es un gran consumidor de bebidas gaseosas, es un gran consumidor de alimentos con una densidad energética muy grande, estamos hablando de alimentos, de estos típicos snacks. Somos un país que celebra el día completo, el día del choripán, el día de una serie de alimentos que no son nocivos para la población, el tema es la frecuencia con la que se consume. Y ahí aparece que tenemos alimentos que en un volumen o en un tamaño muy pequeño aportan una gran cantidad de energía, y en base a grasa, o en base a azúcar, y vemos después los problemas que tenemos. Ya en Chile es imposible hablar de una reforma sanitaria estructural si no cambiamos los hábitos de alimentación de la población, porque si miramos el gasto del presupuesto en salud, es espantoso lo que se lleva a la diabetes tipo 2, que está directamente relacionada con lo que nosotros comemos. Y en ese sentido, Rodrigo, ¿cuál crees tú que es de los... Aquí hemos tocado varios ideas o cosas que se asumen en términos de qué es saludable o qué es recomendable por parte del consumidor, y hay mucha competencia de parte de los productores para posicionarse en el mercado, pero si tú tuvieras que definir uno o dos conceptos mal entendidos o concepciones mal instaladas en los chilenos respecto de la conveniencia de alimentación, ¿qué dirías que está ahí como que te urge corregir? Es una pregunta bien compleja. Creo que vivimos... A mí no me gusta esta posición de superalimentos y malos alimentos. Ya, los alimentos son los alimentos y listo. Uno es el que consume y uno es el que tiene que saber la cantidad y la frecuencia. El problema está en que a nosotros como país nos hace falta una educación en alimentación y nutrición en toda nuestra sociedad. Y esto se logra con guías alimentarias, con mensajes sencillos para la población. Y ir generando poco a poco una cultura de alimentación saludable. Somos un gran productor de frutas frescas y exportamos mucha fruta al mundo, pero tenemos un bajísimo consumo. En el caso de los lácteos, por ejemplo, nosotros no alcanzamos la mitad de la... Con suerte alcanzamos la mitad de la recomendación de ingesta al día. ¿Ya? Pero sí consumimos otros alimentos, que insisto, no es que sean negativos, pero en una cantidad que no es la ideal. Estamos conversando con Rodrigo Valenzuela, que es nutricionista, doctor en nutrición y alimentos, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Quería volver un poco al tema de los lácteos. ¿Hasta dónde se ha avanzado en la propuesta que ustedes están haciendo para la fortificación de la vitamina D? Bueno, lo que sabemos, hemos tenido un cambio de gobierno, ¿no? Porque la propuesta ingresó en el gobierno anterior, que ya esto está en manos del Ministerio, en términos de discusión pública, y nosotros esperamos que durante el primer semestre ya esté establecido la fortificación de lácteos con vitamina D. Se había presentado un proyecto de ley en el Congreso para fortificar la leche con vitamina D, pero como estas fortificaciones no requieren de una ley especial, sino que de reglamentos que ya hay una base legal que permite esta fortificación, debiésemos tener durante el primer semestre ya establecidos los rangos de fortificación respecto a leche en Chile. Y rápidamente la industria, no tengo la menor duda, que se va a adaptar y vamos a iniciar este tema. ¿Cómo en la práctica, cómo se produce esa extra de vitamina D para introducir en los lácteos a nivel del productor? ¿Qué es lo que debe hacer el productor para procurar esa vitamina D? Bueno, la leche llega del campo a la planta donde va a ser pasteurizada y estandarizada y con todos los tratamientos que se requieren, y ahí se agrega la vitamina D. ¿En qué formato se agrega? La vitamina D se puede agregar fácilmente con formato polvo, incluso hay algunos que son más oleosos, pero polvo eso no hay ningún problema. Hay empresas en el mundo que fabrican vitaminas, hay grandes fábricas de vitaminas en el mundo, vitamina A, D, C, vamos a la farmacia y venden estas vitaminas. ¿Y el origen del caso específico de la vitamina D cuál es? Hoy día se sintetiza en el laboratorio, hace ya muchos años las vitaminas se sintetizan fácilmente en laboratorios, por eso que es fácil de incorporar en los alimentos. Entonces, en esta idea, para entender, ¿el productor tendría que incorporar ese costo, el de la vitamina D que tiene que comprar para introducir en su proceso? ¿Cuánto quedamos a pagar en definitiva nosotros? En la industria. Estamos hablando de la industria láctea. No estamos hablando del productor de campo, sino de la industria. Ahora, el costo no es un costo brutal. No estamos hablando que la leche se va a disparar en el precio porque se adicione vitamina D. Además, esta estrategia se ha usado en otros países del mundo. Ustedes van a Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, ellos fortifican vitamina D sin problemas. Además, ¿ha habido estrategias de salud pública que tienen que ver con el agua, el agua potable? ¿Eso no es viable en el caso de la vitamina D? No, porque ahí sí que es más complejo incorporar en agua sola. Tú estabas hablando del flúor. La elaboración de agua. No, ahí es mucho más complejo. Ahí es mucho más complejo. Bueno, Rodrigo, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde acá en Radio Duna. Rodrigo Valenzuela, nutricionista, doctor en nutrición académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Francisco, hasta el próximo martes. Pablo, un gusto. Cortate el pelo. Sí, voy a... El pelo largo. ¿Tú dices? Sí. No, pero te queda bien. ¿Parece como arquitecto? Sí. ¿Qué es mi meta, tú sabes? Hace falta un poquito de gel, en ese caso. Gel y maniobras. Ya, pues nos vamos. Ya, pues nos vamos.